27 de abril, aquí, en la Catedral Arena México. Bien, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a En Busca de un Ídolo, tercera temporada de la Nueva Generación. Las cosas se ponen encendidas entre todos los participantes, señoras y señores. Hay mucha polémica, buenas luchas, muchos deseos de triunfo. Pero antes de ver el primer match relámpago, la primera confrontación en mano a mano, vamos a presentar a los hombres que conocen de lucha libre y vaya que si saben de este deporte espectáculo. Nuestros jueces, parte súper importante, parte distintiva de En Busca de un Ídolo, el torneo que ha venido a cambiar la forma de ver la lucha libre mexicana. Presentemos entonces a nuestros jueces regresando, señoras y señores, el mil por ciento juez, ¡Shoker! Junto a él, el rey de la peste, el juez más babeante, ¡Míster Niebla! Con todo y el perico Zacarías. Además, aparece también en el lugar de costumbre, este hombre que es todo polémica, toda tempestad. ¡Su nombre! Tirante. Y hoy, como juez sorpresa, señoras y señores, un acorazado de bolsillo. ¡Aquí está! ¡El valiente! ¡Ellos son los cuatro jueces, señoras y señores! Y sin mayores preámbulos, vámonos directamente a las acciones de En Busca de un Ídolo. Ahí está, seguiendo su propia historia. Aparece por el pasillo de la mama, por el camino de los dioses, este joven que tiene herencia por demás espectacular. ¡Su nombre! ¡Super! ¡Alcón! ¡Junior! ¡Junior! ¡Suscríbete al canal! ¡Lucharán en Match Relámpago con límite de tiempo de 10 minutos! ¡Super Alcón Junior de la Escuela del Pequeño Gigante Maestro Virus! ¡En contra de Soberano Junior de la Escuela de la Leyenda, el 440, Negro Casas! ¡Bien, señoras y señores! ¡Aquí estamos en busca de un ídolo! ¡Doce jóvenes gladiadores en busca de fama, de gloria, de triunfo! ¡Y aquí esta es la gran oportunidad para ellos! Estar en este evento de tal magnitud, donde los ojos están puestos precisamente en su quehacer luchístico. Ahí está Soberano Junior frente a Super Alcón Junior. Hay una cruceta a las piernas, buscaba los brazos, se va con este candado a la cabeza, Soberano sobre Super Alcón Junior. El referí en turno terror chino, una presa de muñeca, tirante al brazo, es la respuesta de Super Alcón. Misma forma con la cual estaba castigando Soberano Junior. De alternativas este combate, donde los dos luchadores están en busca de la fama. Leobardo Magalán. Gracias Miguel Linares y Rodríguez, aquí tenemos justamente a Soberano Junior. La cruceta a la pierna, atacando las extremidades inferiores. Y Super Alcón se queda quietecito, el dolor lo muerde. Vean cómo trata de buscar la contra de esta manera, hasta este momento el combate llevándose a buen término. Arras de lona y el referí, que es el terror chino, con una buena actuación. Aquí tenemos a el jurado, Julio César Rivera. Duelo de técnicos, señoras y señores, en esta etapa de En Busca de un Ídolo. Ya lo decíamos en la presentación oficial, ambos gladiadores llegan en similitud de circunstancias. Dos victorias, una derrota. Aquí quieren cambiar la historia, Super Alcón Junior quiere abrir las alas. ¡El vuelo del Alcón impresionante! Sobre Soberano Junior, vaya manera de surcar el espacio de esta Arena México. Muy cerca ahí su maestro Virus, cuando recordamos el momento exacto. ¡Ese lance! Super Alcón Junior lo tiene muy bien hecho, muy bien estudiado. Ni siquiera rosa la tercera cuerda. Y da con todo sobre la humanidad de Soberano Junior, que no quiere quedarse atrás. Sin embargo, Super Alcón Junior, generación 2011, está sacando el colmillo, la garra. Y está poniendo en serios aprietos a Soberano Junior, que a decir verdad, Miguel Hinares, no le ha ido nada bien con los jueces, principalmente con el Tirantes. Y bueno, pues aquí está, en otra presentación, en este escenario, en este bache relámpago. Con límite de 10 minutos, únicamente una caída. Y va a meter Super Alcón a Soberano Junior. Había un candado japonés, candado de frente. Prefiere jalarlo de esta manera. Y azotarlo y aprovechar ahí, que está con espaldas claras. Dos segundos. No fue suficiente este castigo. Y ahora, pues el crotch, ahí en el centro del cuadrilátero. Pero busca la esquina, ya se incorpora Soberano Junior. Conecta las patadas desde la esquina. Este es Super Alcón Junior. Duelo de luchadores técnicos en busca de un ídolo. Tres minutos de combate, Leobardo. Efectivamente, ahí pudimos observar el rostro del 4.40. Y este que es de virus. Tres minutos, nueve y contando. Este es Super, Super Alcón. Que se pone en las alas y logra llevarse en el vuelo a este Soberano Junior. El referí muy cerca, llevando las acciones. Llevando el reglamento. Vean a la masa, Super Alcón. Ahora sí, trata de emprender el vuelo. Pero ya lo bajaron el Soberano Junior. Se va a ir a la segunda, segunda cuerda. Ahí lo tiene. Y espaldas planas, el referí contando. Se había lanzado Pecho a tierra. La lucha se pone sabrosa, se pone caliente. Borboteante, ¿cuál es tu favorito, Tyler? Continuamos, señoras y señores, sí. Continuamos aquí en En Busca de un Ídolo. Viene Soberano Junior ahí jugándose la vida. Sin embargo, no encontró en el camino a Super Alcón Junior. Las cosas candentes. La patada brutal por parte de Soberano Junior. Ganador de la Copa Sangre 9 en contra del ganador de la Copa Junior. Viene Soberano, 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 Soberano. ¡Lance! ¡Impresionante, señoras y señores! Y el terror chino está contando la repetición de cómo abre el espacio de esta Arena México. ¿Quién dice, Miguel Hinares, que el hombre no puede volar? 12 luchadores que gustan de esto, precisamente. De ir a las alturas en el espacio. Se mueven a la perfección, tanto Super Alcón como Soberano. Vemos el cronómetro, 4.45. Y ahora Soberano parece que es el que impone condiciones. Está en la esquina, se prepara girando. A manera de Torrillo para llevarse a Super Alcón. Y prepara el toque de espaldas. Dos. ¡Uy! Y rompe, rompe el contacto en la lora. Estamos a la mitad del combate, cinco minutos. Estos hombres nunca antes se habían enfrentado en esta confrontación de técnico a técnico. Por eso, azares de en busca de un ídolo. Ahí está Super Alcón, dando en el objetivo. Esto puede ser el final. Una palmada, dos palmadas. Señoras y señores, Super Alcón Junior se va a la cabeza. Logra ya tres victorias, una derrota. Chequen el momento exacto de ese movimiento. Aquí está la repe. El momento en que viene con ese mortal. Y logra poner respaldas contra la pared a su rival. Aquí tenemos justamente a Julio César Rivera. Señoras y señores, la felicitación para Super Alcón Junior. Tres victorias, una derrota. Y la primera opinión por parte del excampeo nacional, Welter Valiente. Ey, ey, mira Super Alcón. Me gustó mucho tu actuación, pero en realidad por el tonelaje de los dos elementos me hubiera gustado ver algo un poco más dinámico. Por lo cual, un poco más de efectividad tanto en tus agarres como en las llaves. Quería ver algo más. Gracias, Valiente. Mil por ciento juez. Mil por ciento rudo. Choker. Mira. Veo que has mejorado mucho en la condición física. Parte muy importante de tu desempeño. Pero creo que todavía tienes que ser más explosivo. Demostrarle un poquito más a la gente que quieres ser el futuro ídolo de esta empresa. Juez de la peste, Mister Niebla. Super Alcón. Primera vez que no veo que estás sacando la lengua. Se nota que estás mejorando porque te hemos estado viendo en el torneo. Sigue así. Ahí está el resultado. Para la otra vas a convencer a la gente porque le estás poniendo ganas. Échale ganas. Vas bien. Gracias, Mister Niebla. El turno es... ...para el tirante. Hoy te vistes... ¡Uf! Fenomenal. Y además quiero ofrecerte una disculpa. Te he estado exigiendo, te he estado criticando demasiado. ¿Qué culpa tienes tú que la naturaleza se haya ensañado contigo? Estuviste tan bien que esta es mi calificación. Gracias. Cinco del tirante. Ocho de Mister Niebla. Ocho de Shocker. Ocho del valiente. Que unidos a sus 20 puntos por el triunfo en esta confrontación. Señoras y señores. Mandan a Super Alcón Junior en el puntaje. Arriba. 29 más 20, 49 puntos. Los que logra Super Alcón. El turno es de Soberano Junior Valiente. Te escuchamos. Ey, ey, Soberano Junior. Hoy me has sorprendido demasiado porque has mostrado madurez. Mostraste efectividad en tu lucha a ras de lona. Hiciste vuelos muy impresionantes. Solo te faltó ponerle la cereza al pastel. Una buena llave o un buen castigo para definir. Pero en general, excelente. Un consejo y un punto de vista muy valioso. Ahora, Shocker, te escuchamos. Mira, tienes buena técnica. Tienes buen llaveo. Solo te falta ser más agresivo. Tienes carisma. Tienes lo que la gente quiere. Aprovechalo. Puede ser una gran figura. Gracias, mil por ciento, juez. Mister Niebla. Mira, Soberano. Siempre te doy decisiones buenas, pero todavía no entiendes que eres un luchador profesional. Subes como teibolera. Nada más te hace falta aventar los calzones. Eres un luchador. No te sientas muy bonito. Aquí se sufre. Un luchador aquí se sufre. Échale ganas en el gimnasio. Gracias, campeón de tercias del Consejo Mundial. Tirantes. Acabo de ver la lucha perfecta. La lucha de Al. El otro tiene miedo a triunfar. Arrastra el miedo y lo riega por doquier. Y tú piensas que estás bordado a mano. Por eso los dos son igualitos. Tal para cual empataron. Mira. Ahí están los puntos cinco del Tirantes. Siete de Mister Niebla. Siete de Shocker. Y nueve del Valiente. Un total de 28 puntos. Continuamos con la siguiente confrontación.